Hola, hay culo, hola, ¿hay alguien aquí? ¿Hablas español? ¿Habláis español? Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, callaros, espérate, porque tengo que hablar. Déjame también hablar español, por favor, por favor. Dímelo. Willyrex? Willyrex? ¿Quién? ¿Quién es Willyrex? ¡No! 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 Paquete de ayuda en camino. Comenabo, soy un comenabo. ¿Quieres que yo diga eso qué significa? No digas eso. Yo soy un comenabo y tu mamá me comió a mí el nabo. ¡Pero que si ¿te es mi miedo? Y tu co le dan inglés, Willyrex nadie puede con ella! Willyrex, Willyrex Y tu co le dan inglés, Willyrex nadie puede con ella. ¡Woo! ¡Soy Hulk! ¡Soy Hulk! ¡Woo! ¡Soy Hulk! por favor un momento un momento un momento por favor si yo de dónde soy yo london una cosa pero en london todos conocemos a willy-rex la canción que cantó el rubius omg ya willy-rex willy-rex and to call it on ingles willy-rex nadie puede con ella no va escrita en un en el colegio si tengo un examen no 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 de español de español el lunes tú crees que yo voy a probar si tú crees que yo voy a probar tu di swimming va a probar muchas gracias es que yo tengo un tengo un primo tengo un primo tengo un primo que es español y yo tengo la xbox española porque él me la dio y el primo se llama jorge cuántos a nos tenéis cuántos a nos tenéis a los a los tengo uno no 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 yo siempre me confundo ¿Te gusta mi canción? ¿Te gusta tu madre? Por favor, con temas de familia no hablemos que tu madre la chupa bien grande. ¿Cómo se dice cuando tú mueres a propósito? ¡Encerrado! ¡Oh, qué guay eres! ¡Eres un niño rata! ¿Qué significa niño rata? Me lo dice mi primo mucho. Oye amigo, tú te ríes como un canguro. Dice el inglés este, ¿qué significa niño rata? Lo dice mucho mi primo. Hemos vencido, hemos vencido al otro equipo. Somos los campeones. ¿El qué? Tú antes molabas. Hidro late. Aquí no cerramos, aquí no cerramos, corre rápido, rápido. ¡Oh, sí! Vamos a encerrar a swimming. Soy un niño rata con un pene de dos milímetros. Aquí, aquí, aquí. ¡Ah, este, este! ¡Venir, venir! ¡Venir, correr, correr! ¡Ah, este, a este! ¿Qué originales? ¡Humo! 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 ¡Fiesta, fiesta, fiesta! ¡Oh, no! ¡No! ¡Adiós! Una cosa, una cosita. Pasaos por este canal anda. Oscar es español. Spanish boy Poi, 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 poi Madre mía